Hola amigos de La Niquereña, en esta ocasión les hablaré de nuestra pasta blanqueadora. Tiene un fuerte poder de limpieza basada en el bicarbonato de sodio y el extracto de plantas con propiedades blanqueadoras. Elimina las manchas de café, té o nicotina, previene las caries, fortalece los dientes y las encías. Esta excelente pasta dental actúa sobre el sangrado de las encías y elimina los residuos de los alimentos. Tiene una base de ingredientes ultra fuertes y naturales. Contamos con dos sabores, arándanos y maracuyán. No olviden que tenemos envíos gratis a todo Estados Unidos y Puerto Rico. Y recuerden que La Niquereña, la reina, eres tú.